Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar, mi nombre es Verónica y en este video vamos a preparar esta deliciosa salsa naranja. Muchos la conocen como salsa taquera, pero en realidad la puedes utilizar para lo que quieras. Es una salsa que queda cremosita y bien picosa, que está muy rica. Si quieres conocer mi receta, quédate conmigo y sin más que decir, ¡comencemos! Para comenzar utilizaré 3 jitomates y a ellos les voy a quitar la parte de atrás de esta manera. Con un pelador de papas o de verduras vamos a introducirlo en la parte de atrás. Solamente le das vuelta y se retira fácilmente. Y también vamos a partir los jitomates en 4 cada uno. También vamos a necesitar 10 chiles de árbol frescos rojos. Si no los encuentras, puedes utilizar chile de árbol del que ya está seco, pero créeme que el sabor queda más rico cuando es chile fresco. Y bueno, a estos solo les vamos a quitar el rabito y partirlos en dos. Aparte del jitomate y del chile de árbol fresco, también vamos a necesitar un cuarto de pimiento morrón, naranja o rojo. Un trozo de cebolla y un ajo. Y estos nos los llevamos a la estufa. En una cacerola amplia agregas un poco de aceite. Y enseguida vas a colocar todas las verduras que te acabo de mencionar. Te recomiendo que mantengas la temperatura a fuego medio bajo para que no se te vayan a quemar y para que se vayan suavizando poco a poco. Mueve constantemente hasta que los ingredientes se vayan suavizando. Ya cuando los jitomates se ven de esta manera es hora de retirar todo. Yo los voy a poner directamente en la licuadora ya que no es necesario dejarlos enfriar, pero sí molerlos con mucho cuidado. Y ya para finalizar agregamos un poco de paprika. Una cucharadita de sal. Y media taza de aceite. Utiliza el que sea de tu preferencia. Yo en este caso estoy utilizando aceite de canola. Ahora sí lo ponemos a moler. Y al fin así es como se ve nuestra salsa. Queda bastante cremosita, toma una textura muy suave y sobre todo es bien picosa. Si deseas la puedes pasar por un colador para que no le queden grumos, pero a mí me encanta así tal cual. Y la puedes utilizar para tacos, para quesadillas, para lo que a ti se te antoje. La verdad queda muy rica para lo que sea. Te invito a que la pruebes. Dime en los comentarios si es que te gustó. Por favor dale like al video y compártelo con todos tus amigos y conocidos. Te invito también a suscribirte si eres nuevo por aquí. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Gracias, gracias, gracias por llegar hasta aquí conmigo. Y nos vemos en la próxima receta.